¡Ey, ey, ey! ¡Es penal! ¡Penal, es penal! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¡Ey! ¡Se duele! 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 ¡No me iba a bailar con ella! ¡Ve! ¡Va a bailar con ella! ¡Para que no se mueve, mi hijo! ¡Ve! 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 ¡Calla! 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 ¡La voy a traer hasta la calle! ¡Para venir a dejar hasta aquí! ¡Y el número! ¡Calla! ¡Jajaja! ... ¡Ey! ¡Ey! ¡iseguila! ¿Se la voy a llevar a la pa! ¡Calla sacándose! ¡Calla sacándose! ¡Calla sacándose! ¡Calla sacándose! ¡Eso de cocodrilo tiene! ¡Lagarto que tenga en la casa! ¡Mira yo que hueco! ¡Eso tiene que ir a la rita! ¡Cuatro millos! ¡Calla sacándose! ¡Va a hacer un aterro! y y y y Saludos, saludos. 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 Saludos, saludos.